Hoy venimos al museo de uno de mis artistas favoritos, Julio Jaramillo. Acompáñenme a ver qué hay dentro. Al entrar me encontré con un tesoro de recuerdos, fotografías, objetos personales y los premios que JJ ganó a lo largo de su carrera. Cada portada me recordaba ese viejo pasillo que junto a mi abuelita escuchaba todos los días. Sus canciones eran una mezcla de emociones que lograron cautivar a toda Latinoamérica y siguen siendo inspiración para los más románticos.